Este invierno, el frío no me molesta. El curso Anteayuda es presentado por Swiss Medical, medicina privada. Conectate con lo que te hace bien. 6 y 7 de la tarde en la República Argentina y llega homenaje al curso de Anteayuda. Hoy tiene la voz un poco cascada. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Peto? ¿Qué tal, Peto? ¿Cómo estás? Hoy tengo la voz un poco cascada. ¿Tocás el micrófono? Sí, el ruido que hace. ¿Dos bufandas tenés, puede ser? Sí, se usa mucho la doble bufanda en los Países Bajos. ¿Y por qué no faltaste hoy? ¿Por qué? Claro, ¿por qué no viniste? En realidad falté un montón de otros lugares y acá siempre pasa eso. Vos también faltaste un montón de otros lugares. No, porque no tenía compromisos para ir a ninguno. No importa, no se faltan solo los compromisos. Hijo de puta. Dale. ¿Me insultaste recién? No. Ah, ¿de qué vas a hablar hoy? Mierda. ¿Me insultaste? No. Es difícil escucharlo siempre, imagínate hoy. Imagínate hoy. Hoy voy a contar la historia porque tenemos algunas personas favoritas, ya lo saben, en Anteayuda. Sí, claro. En la vida también. No, en la vida no. Ay, dejá el micrófono. Sí, dejá el micrófono, tranquilo. No sé cómo poner las cosas, te digo, no sé cómo ponerlas. No toques nada. Hoy voy a hablar de Harrison Echenique. Harrison Echenique. Harrison Echenique. Uno de los adolescentes favoritos. ¿De quién? De la Anteayuda. Mirá. Harrison Echenique. Ahora voy a contar. ¿Vive? Porque Harrison Echenique. ¿Vive? Sí. Pero ya no es adolescente, o sea que no nos interesa. Harrison Echenique entendió todo lo que había que entender. ¿Argentino? No, Harrison Echenique entendió todo lo que tenía que entender. ¿Y qué nacionalidad es? Norteamericano. Claro, Echenique no es un apellido. Claro, sí, decís como Echenique. Pero Harrison. Sí, está bien. Cuando es uruguayo decís. Echenique es el árbitro que dirigió a Tratar River en Vélez, el penal que le da River ese día. Echenique, Echenique. Igual Cavenagui. Cavenagui, lo erró Cavenagui, recé. Lo último que recé en mi vida. Estoy reinteresado en lo que me contan. Cavenagui venía a ver cómico, ¿te acordás? Cavenagui. Cavenagui. Dijiste Cavenagui. Cavenagui. Bueno, dale. Cavenagui es un Cavenagui de Maccabi. Cavenagui. Dale. Bien, Harrison Echenique. ¿Qué es esta música? Esta es tu audiencia. Bien, voy a ganar a quita con esto, ¿eh? Voy a ganar a quita con esto. Harrison Echenique entendió todo lo que había que entender. Ajá. ¿Qué es todo lo que había que entender? No sé. Lo que entendió Harrison Echenique. Muy bien. ¿Y qué entendió, por ejemplo? Ya está, se acabó la columna para ver. Buenísimo, ¿y te vas? Sí. ¿Qué entendió, por ejemplo, Harrison Echenique? Ahora me voy a poner, voy a entrar en calor. Harrison Echenique, a los 15 años, tenía 1.233.602 amigos. ¿Y cómo es esa cuenta? Le metió la tapa a Roberto Carlos. Mirá. 1.233.602 amigos. Mirá, un montón. Le pasó el trapo. Le pasó el trapo y la franela. Él entendió perfectamente de qué se trata todo, sobre todo la adolescencia. No sé cómo se dice en castellano, pero se trata de ser... ¿Adolescencia? No. Lo que voy a decir es... Yo no sé cómo tenés un programa en Canal 13. No tengo un programa en Canal 13. Los tuve y me los levantaron. ¿Esto no es Canal 13? No. Déjate de joder. No. ¿Por qué creías que era Canal 13 esto? Por las cámaras, qué sé yo. No, no, no. Se trata de ser Pio Piular. Popular. Pio Piular. Ah, ¿cómo se dice acá? Popular. Popular. Muy parecido. Qué feo que suena. Sí, pero no. No es lo mismo. Mirá, Pio Piular. Pio Piular. Popular. Pio Piular. Suena... Bueno, dale. Porque el inglés suena a naturaleza. Sí, igual... El inglés suena a naturaleza. No se saben qué suena. Mirá, Pio Piular. Popular. Vos fíjate el viento, el wind, ¿no? El wind. How are you? How are you? Sos un estúpido. ¿Entendés? Es el idioma que habla la naturaleza. Igual hay algo que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que suena? ¿Qué hace como andar? Un tango. No, un tango. Escúchame, Peta, Pete, Piti, Poto. No está bien. Sí, él entendió prontamente que todo se trata de ser Pio Piular. No, no, no es importante. Se trata de ser... No, no se trata... La vida no se trata de ser popular, es mentira. La adolescencia, no la vida. Mentira. La vida se trata de Guita. Mentira. La adolescencia se trata de ser popular. Es una estupidez eso. ¡Cállate vos, sos una estupidez! También. Bien. Y también se da cuenta que a nadie, a nadie, a nadie le importa la calidad de la amistad, sino la cantidad. Y esto está demostrado científicamente. ¿Por quién? Por la Universidad de Michigan. ¿Ya? El doctor Fabré. No lo conozco. Fabré. No lo conozco. El nombre se llama Fabré. Ah, ¿y apellido? Diego. Mirá. No lo conozco. Un pelotudo. Bueno, está bien. Mirá, Peto, si vos a un millón seiscientos treinta y tres mil amigos le dedicás, aunque sea una hora de tu vida, necesitas sesenta y ocho mil días. Sí. Que son en años. Sin dormir, estamos hablando, ¿no? Sin dormir, no dormir es una pelotude. Divido tres, seis, cinco. ¿Por qué duerme el pobre? Para olvidarse que es pobre. ¿Y el rico no duerme? No, para contarguita. Ciento ochenta y cuatro años. Ciento ochenta y cuatro. Un adolescente. Sin dormir. Pero no hace falta dedicarle una hora, es un montón, a un amigo. Una hora conmigo me muero. Sí. Me muero. Yo también una hora conmigo me muero. Claro. Sí. No, 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 no hace falta. Ahora, ¿por qué está demostrado? Vos tenés un problema. ¿Qué necesitas? Un amigo que te escuche. Claro. Sí, claro. Si yo tengo tres, cuatro muy buenos amigos, por ahí no están disponibles. Tengo un millón doscientos y pico mil. Algunos van a ver. No, pero... No importa la calidad de la amistad. A todos los adolescentes les digo, tengan amigos de mierda, pero muchos. No, no. Muchos, muchos. No está bien ese mensaje. Callate la boca. No está bien ese mensaje. Muchos, muchos. No son reales los amigos. ¿Cuánta gente entra en un grado? ¿30 o dos? Ahí tenés la respuesta. Pero no son tus amigos, los 29 compañeros. Ah, ven, los amiguitos. Pero los podés cagar a todos. La maestra, claro. Otra cosa que entendió. ¿Qué más? Harrison Echenique. O también, como le decían, Harrison Echenique. Harrison. Harrison Echenique. ¿Qué más? Todas las noches, Harrison estudiaba, o Miss Echenique, estudiaba qué opinaban los famosos. ¿Es un estudio? Sí. Todas las noches. Sobre todos los temas. Sobre el tema. Porque eso es algo bueno de los famosos. Pasa algo y hay un famoso para opinar. Un famoso opinaba de algo, un gasoducto, la cría de un pingüino, y él iba al otro día y opinaba. ¿Y qué ganás con eso? Opinión. No es necesario perder el tiempo pensando qué opino de las cosas. Si están los famosos, carudo. Es una pérdida de tiempo. Yo tengo que pensar cómo ganar guita, cómo cagar al otro. No qué opino de las cosas. De verdad te lo digo. Como padre te lo digo. Como padre. Como ex argentino. ¿Sos argentino? Y yo te la boca. Peto, ¿y está bueno tener un famoso como referente? Vos decís, yo pienso en esto. No hay tanto Fabián y Llanolas. Yo pienso como vos dando a la por. Y cada vez que pase algo digo, a ver qué piensa la por. ¿Qué piensa la por de esto? No. 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 Es mejor tener varios. Varios. Es mejor tener varios. Estos son tus oyentes Pronunciás raro la P Por ahí tenés un cáncer de lengua No, no digas así Bueno, bueno, puede ser No, sos una basura Puede ser Puedes estar al aire este tipo No, no puedes estar al aire Estudios recientes De la Universidad de Hangenhon Hangenhon Sí No sé lo que es Hangenhon Un lugar donde hay una universidad Con el mismo nombre El mago Hangenhon Es cerca de Hong Kong Hangenhon Hangenhon Es cerca de Hong Kong ¿Qué estudiaron ahí? Demostró que el carácter de una persona Es su apariencia Y esto lo dijo Harrison Echenique En 1996 Y esto está demostrado No está demostrado Hay un VHS ¿Y? Hay un VHS Hay mucha gente con VHS ¿Cómo es el carácter de una persona? Freddy Mercury murió de VHS No, pará, pará ¿El carácter de una persona cómo es? ¿Podés decir, Peto? El carácter de una persona es su apariencia No, no es verdad Es verdad Está demostrado Para mí, para mí Vos sabés que tiene algo de razón Sí Peto nunca tiene razón Vos no sos ni universitario ni japonés Así que callate Es japonés Vos sos japonés No, soy universitario Estuve en Tel Aviv En Madrid y en Barcelona No, no, no Todos somos responsables de nuestra cara A los 25 Total Eso tiene que ver con lo que dice Peto Acá tenemos la derecha un pensador Y de lo que te pusiste Y de si te afeitaste o no Y de si cómo tenés el pelo Si te teñís Si no te teñís La voz que trajiste La voz que trajiste Más o menos Más o menos Un desastre Vos no tendrías que estar al aire hoy No tendrías que estar al aire Desagradable Bien Peto estoy mal de la garganta también Y no te podía decir que Peto Petito 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 ¿Vos te das cuenta que La gente que te habla Vos es loca? Esto es muy importante Para todos los adolescentes Y púberes A ver Todos los días Harrison Echenique Todos los días A la noche En vez de dormir Tenía una pizarra gigante Y hacía una lista De por lo menos 102 cosas Y ponía Hoy Soy Dos puntos Más alto que Mónica Más feo que Philip Más pobre que Emerson Más rubio que Ster Y así Menos Narigón que Funderbrook ¿Quién es Funderbrook? Uno que era más Narigón que él Claro Y todo el tiempo así ¿Entendés? ¿Quién soy yo? En relación a los demás Comparándome con los demás Porque él ya supo Que si no es Comparado con otro Uno no es nadie Ahí estoy de acuerdo Claro que sí ¿Por qué? Porque cuando decimos Tal persona es alta Y sí ¿En base a qué? En base al resto de la humanidad Exactamente Era lo que le pasó A los que se fue De turismo a Avatar Eran gigantescos De Avatar ¿Eh? ¿Eh? ¿No viven a Avatar? ¿No? No Miren como 3 metros De Avatar Ah, la película No, ¿qué carajo iba a ser? No, el supermercado No, puede ser el juego de Disney ¿Te dice? Es sobre la película No, pero el juego te digo No la película Están los bichos Es gigante Ah, miden mucho Pero te lo dicen en la película Es incomprobable Pero además ¿Tiene que ver con la trama o no? Porque si no es lo mismo Bueno, pero son más altos Que los humanos El uso de Julieta Dice Avatar Avatar Ah, por eso Por eso Muy bien Ahí está Bien También Ha sido una lista De todos los errores De los demás Esto es muy importante Sobre todo para los adolescentes Para echárselo en cara Cuando alguien Cuando estás peleando Y vos Hay conocidos que lo hacen Y vos Sí De adultos también En eso se basa toda la política argentina Claro Y vos me decís una cosa Che, me pisaste Che, me pisaste Y vos que cuando la maestra Te preguntó Cuando era el 75 Pero yo no sabía Andá, dale, dale ¿Y qué tiene que ver? Dale, dale, dale Qué altura moral tenés Para decirme a mí Que te pise Andá, andá Andá, andá Andá a tu matemática Y así Tenía una lista de todos Y no termina nunca eso Nunca, nunca, nunca Por suerte Por suerte Bien, ¿te vas? No, no, no ¿Qué más? A ver A ver Que contéstenme Porque él fue el que mejor contestó ¿Cuántos años tiene Harrison Echenique hoy? Y en el 96 Y sacá la cuenta ¿Cuántos tenían en el 96? En el 96 contestó eso ¿Pero cuántos años tenía? Adolescente 16 16 en el 96 Uy, sacá la cuenta Hoy tiene 42 43 43 42 ¿Qué está? ¿2091, 22? ¿2023? ¿2022? Y hay que ver qué día cumpleaños Claro, ya por ahí Tiene razón Igual no me importa qué día cumpleaños Para mí es todo mentira ¿Qué preferís entre ser respetado y ser querido? Ser querido, siempre lo digo Respetado Respetado ¿El qué contestó? Respetado Temido Perfecto Ser temido No estaba bueno generar miedo a los demás Ah, no No está bueno contestar otra cosa a la que te preguntan Ah, no No Está Putin sentado acá y dice Pásame la sal ¿Le vas a decir que no? Tienes razón ¿Le vas a decir que no? Pero todos terminaron mal Stalin, Hitler, Mussolini Ni uno terminó bien Pero antes del fin la pasaron bien Claro, es un ratito terminarla mal Sí, sí, sí También llevaba la cuenta En la pared de su habitación Tipo preso ¿Viste? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Era un neurótico Chirique ¿Cuántos días le faltaban para ser un adulto? Porque ya se sabe que antes de ser adulto es una mierda todo Y sí Es una mierda No, no es verdad Sí Y sin embargo su mejor momento fue a los 16 Lo único importante es ser grande Para nosotros Porque el Estado lo estamos desestimando toda la vida Lo único importante es ser grande Esto lo tienen que saber todos los chicos Todos los chicos No, no es verdad ¿Hay algún presidente niño? ¿Hay algún ministro niño? Donald Trump es un niño Donald Trump es un niño Donald Trump es un niño No No es un niño Es una estupidez lo que decís, Petro Donald Trump nunca fue niño Sí, cómo no va a ser Él nació de saco y colgata No, no Nació con Lo que más le dolió a la madre Fue sacar los mocacines por la vagina No, no Dios mío Y el pelo Nació peinado Nació peinado Nació así como está Con los amiguitos ¿Sabés lo que hacían? Una cosa que yo se los recomiendo a todos Harrison Echenique Sí, con sus amigos Amigos Al que no está la moda no le hablan Uy, no Es el bullying Qué basura Pero hay que hacerse Hay que hacerse ¿Y cuál era la moda en la adolescencia? No importa, la que sea La que sea la moda Cualquier moda No le hables al que no está la moda No está bueno eso, Petro No, no me gusta Ahora está la moda Habla todo así Bueno, habla todo así No está esa moda Sí, está esa moda No, no está Amigos, sí, sí, sí ¿Ah, no? No Bueno ¿Te vas? No, me faltan un par Pero guardá la voz Un par son dos, ¿eh? ¿Qué dice? Ah, muy bien Esto, muy bien lo que dice Le pagaba ¿A quién? A un mexicano ¿Qué persona? Le pagaba a uno Para que le cuente De qué se tratan los libros y las películas Para no tener que leer ni ver películas Pero lo lindo de las películas es verlas No, ¿quién te dijo? Lo lindo de después de decir Sí, yo la vi No se sabe si él vio Avatar Pero ya nos cagó Porque ninguno vio Avatar Claro Él es más que nosotros ¿Cómo le explicó Memento? Por Avatar ¿Cómo le explicó Memento? Claro, por cualquier cosa Memento No había tantas Cuando Echenique era Exactamente Pero había Estaba Starkey Hodge Claro, sí Estaba Alf Vareta Vareta No, no Son más viejas Alfe Estaba Alf Alf estaba Bueno, te vas No, noventa y seis Toma ¿Y a quién? ¿Cuándo empezó? No, ya estaba Seinfel Ya estaba La de los setenta ¿Te acuerdas? 30 Rock from the Sun Está Seventy Shows Seventy Shows Friends Amigos Recién empezaba Me parece Friends No te interesa Bien, escondió a sus padres siempre ¿Cómo escondió a los padres? ¿Los de la casa? No, frente a sus amigos ¿No hablaba del tema de los padres? No, no, no Y no quería que los amigos lo vieran Che, ¿y tus viejos, Harrison? No, están de viaje Viajan mucho Nunca están cuando venimos Viajan mucho Viajamos con ese embajador No te dará vergüenza mostrarlo, ¿no? Nah, ¿de qué? Ah, qué sé yo No sé, cada loco Todo hijo debe tener vergüenza De sus padres mostrarlo No, no La única vez que no pudo evitarlo Los hizo disfrazar ¿De qué? De Mickey y de Minnie Y ellos aceptaron Sí Toda una semana Vinieron unos amigos Y ellos dormían Como Mickey y Minnie Uy, no Sí, sí, sí ¿Pero no se dieron cuenta Que no eran sus padres disfrazados? No No se dieron cuenta No se dieron cuenta De los amigos Sí, sí, dijo No, tengo opciones en Disney La vergüenza que debe sentir tu hijo de vos Oh, ojalá Ojalá ¿Y sí? Ayem Dios te oiga Baruj Ayem Si está escuchando esto Mucha vergüenza A la te oiga Mucha vergüenza Bien, y la última Sí, al micrófono Aguantó 18 años 18 años aguantó bien cerca a toda la gente que detestaba Con una de las personas que detestaba se casó y tuvo hijos No, ¿para qué? Siete hijos No está bueno Y los demás fueron testigos Y siempre se fueron de vacaciones juntos ¿Y qué ganó con eso? Lata Que es lo único que importa Guita Guita Beto, recuperate esa voz ¿Puede ser? Y ojalá Porque mañana tenés función De los bonobos A partir de mañana empezará a haber una mitad de vida Hasta el domingo Hasta el domingo ¿Hacen dos el sábado? Mañana es como somos Como siempre Puede ser Ahí está Muy bien, Juli Que alguien haga de ciego Claro Peto Menagem Con Swiss Medical Medicina Privada Podés cotizar tu nuevo plan de salud En menos de dos minutos Y de forma 100% online SwissMedical.com Y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades Swiss Medical Medicina Privada Conectate con lo que te hace bien Conectate con el curso de antiayuda de Peto Aquí en Vuelta y Media Si te conectás con las personas que querés Y con las cosas que te gustan También estás cuidando tu salud Swiss Medical Medicina Privada Conectate con lo que te hace bien